Aproximadamente unos 7 mil mayablantes ya no aparecen en los censos que se realizan en Quintana Roo. Desde hace cinco años estas personas han decidido informar a las autoridades censales que no hablan esta lengua por considerarla no operativa, lo que está generando una disminución de personas que estaban en el rango de mayablantes. Del conteo de población del 2005 al Censo General de Población y Vivienda del 2010, desaparecieron, lo pongo entre comillas, 7 mil mayas, es decir, hablantes. No significa que la población maya no esté creciendo, sino que ya no quieren identificarse a través de su lengua como hablantes. Nosotros le llamamos enmascaramiento de la identidad, es decir, cuando un encuestador o una persona, un técnico de INEGI va y le pregunta, ¿usted habla alguna lengua maya? Y dice, no. El subsecretario de Cultura en Quintana Roo, Margarito Molina, Rendón, explicó que esto es causado porque solo en su comunidad de origen le sirve la lengua maya, pero cuando salen a trabajar a otros lados, al no haber otro interlocutor que pueda interactuar con ellos, dejan de hablarla. No es que se hayan perdido, sino que ya no se declaran como hablantes. Y seguramente la tendencia va a ser eso. No van a querer hablar el idioma porque no es una lengua operativa dentro del mundo económico, social de hoy. Y por eso nuestra labor, nuestro trabajo es estimular, reactivar, que se siga hablando. Porque en las comunidades sí funciona como lengua cuestionadora de la comunidad, todos ellos hablan maya. El problema que hemos detectado es que ya los niños no les están hablando en maya. Acotó que de seguir así la situación, se irá perdiendo el sentido de pertenencia entre los mayablantes de la entidad, lo que generará que no pasen de generación a generación la lengua maya. Para Notivision Canal 10, Juan Pablo Hernández.